Música Buenos días mis amores, bueno pues hoy es 8 de julio y son las 10 de la mañana por eso ando sin maquillaje y pues ya me metí a bañar y es porque hoy voy a ir a una fiesta y ustedes me van a acompañar hoy entonces dije pues es momento de hacer un vlog y pues esta va a ser mi primer vlog a ver como queda y pues si, así que entonces voy a ir ahorita a una tiendita a comprar sombras y pues si, sería eso, así que vamos bueno mis amores pues ya vine de allá de comprar y me compré una wig de hecho es de la Michoacana pero no sé por qué nunca le ponen a los vasos chicos de que es de ahí ahí en el mostrario tienen ahí de que si, de que el vasito chico y con la monita y todo eso pero se los dan y son así vean, vasos normales pero si llegando a la casa les enseñó lo que compré este no les pude grabar allá porque pues ahí decían no cámaras y dije si la saco me van a engañar entonces pues por eso no les grabé pero ahorita les vengo grabando aquí en la calle como que no me da pena pero es como que raro porque más pasan los cabros si voltean pero bueno ya me voy a ir acostumbrando ahorita es así ahora me imagino la fiesta todos ahí me van a estar viendo y así como que qué pena pero pues bueno no importa no importa o qué entonces pues llegando a la casa les enseño lo que compré el muchacho de Brenda está viendo qué vergüenza les enseño lo que compré y pues a ver qué hay no qué vergüenza me sigue viendo ahorita les grabo a la casa antes de llegar a la casa antes de llegar a la casa les quería decir que pues si ven que traigo esto todo el rato es porque pues mi teléfono anda fallando y el audio no se oye bien entonces ocupó un micrófono ay perdón si estoy volteando mucho hacia abajo pero es que hay pura piedra aquí así porque le está fallando ahorita el audio al teléfono entonces pues el micrófono que trae esto los audífonos pues con eso les voy a estar grabando si no se va a ver mucho como sonido así no sé como raro como extorsionado entonces pues mejor les grabo así bueno pues ya llegué a mi casa y ahorita les enseño lo que compré nomás fue una cosa no fueron varias ni cosas así más bien casi casi por el agua pero bueno es que yo casi no tengo sombras de ojo ni cosas así o sea tengo bien poquitas y son cuartetitos así de los de Bisu entonces pues compré ahorita otra que es esta nomás que entrando se me cayó no se rompió pero pues si se alcanzó a bollar poquito ay no sé si vean bien pero sí entonces por eso pero es que como en el vestido que me voy a poner va a ser como creme como no como beige el vestido entonces pues dije no tengo de esos colores entonces me la compré y es esta tres colorcitas porque obviamente también no me los voy a poner del mismo color o sea me tengo que poner café y cosas así colores nude espero que se vean muy bien ay me encante ahorita lo que voy a hacer va a ser terminar de editar el video que para cuando ustedes vean este vlog el video se subió el domingo pasado entonces pues sí terminar eso me voy a poner a lo al traste y a comer así ya luego descanso tantito y me voy a empezar a arreglar yo creo que como a los dos o tres a lo mejor si ves esto que obviamente yo sé que si los ves por si me tardo ya sabes el por qué porque me quedo descansando y mi descanso dura como dos horas entonces sí entonces pues déjenme ir a editar y ahorita les enseño como edito y cosas así bueno mis amores se me olvidó grabar pero voy a comer unos taquitos de carnita este está entero aún es de carnita son dos tortillitas así con esta salsita es bien rico y todavía me queda agua entonces pues con el agüita y ahorita me dije que ya se subió bueno ya se convirtió el video para que lo pueda checar y ahora sí subir a youtube entonces ahorita voy a ver como quedó el video voy a subir a youtube para que mañana se publique entonces sí y pues ya voy a comer y ya luego voy a yo creo que a lavar los trastes bueno no sí a lavar los trastes luego me tengo que pintar las uñas la de las manos y los pies y ya luego al ratito empiezo a plancharme el pelo porque como lo tengo muy grueso y pues ya se lo tengo larguito entonces pues si tardo como una hora fácil a veces y como se me esponja a veces mucho y más en este clima que ahorita está bien nublado lo traigo muy esponjado entonces como una hora me he hecho una hora y media lo mejor y luego me pongo maquilla así que ahorita las veo bueno ven chicos pues ahorita me ando arreglando me ando haciendo el cabellito de hecho aquí está mi planchita a modo y abajo traigo el vestido que voy a usar y ahorita pues ando usando esto lo ando usando porque pues mi perrita me va a jalar y como el vestido como pueden ver es de encaje pues me lo va a destrozar entonces me puse todo esto de una vez mi plan era ponérmelo ya al final como siempre me lo pongo pero como mi mamá no está para que me ayude a subírmelo porque me llega el vestido hasta acá arriba entonces pues tengo que le tengo que hacer mucho esfuerzo y pues por eso mi mamá pues me lo perdón entonces mi mamá pues me lo abroche de una vez porque ya no me va a alcanzar a ver cuando me vaya yo de aquí salgo a las 7 y de hecho ya se me hizo tarde y ahorita mi novio me pongo yo yo no sé qué hora es a ver déjenme un fijo ok son las 5.33 y yo tengo que salir de aquí a las 7 tengo una hora y media para arreglarme me falta todo el maquillaje no tengo el pelo terminado las uñas ya las tengo me las pinté hace ratito igual la de los pies pero pues sí pues ahorita sí voy a ver si alcanzo la verdad yo siento que no vamos a alcanzar oye voy a llegar un poquito tarde o sea la fiesta empieza a las 9 pero yo lo tengo que ir ahí a las 7 porque no lo hacen cambio ni en eso entonces pues sí si no puedo saber cómo pero de que llego yo sé que sí llego yo sé que puedo llegar vamos a alcanzar a ver qué qué hacemos ay esto se supone que todos tienen que ser así como este pero pues se me cayeron ups pero bueno pues entonces ahorita nos vemos y cuando me vean yo voy a tener el pelo listo pero el maquillaje no y cuando me vuelvan ya voy a tener maquillaje y todo listo así que ahorita nos vemos mis chicos bueno mis amores pues así es como quede este no lo trabé lo del cabello porque la verdad no sabía qué hacerme bien pero ay a ver esperen qué es la luz ok así bueno así pues nomás me lo planché y así me maquillaje algo así natural tampoco quería algo así extravagante cosa así pero pues así es como quedó entonces pues ya me voy porque ya se me hizo tarde ya son las 7 10 si no miento y de aquí que salgo y todo eso se me va a hacer más tarde y me dijo que a las 7 y media me quería ver ahí así que ojalá el camión pase rápido porque como verán así me voy así es como este es el vestido entonces alguien me quiere ver y pues no no sé cómo ay no sé cómo lo voy a hacer a ver cómo me va no me pasan los tacones eso me los pongo allá me voy a llevar zapatos porque la verdad que hueva mirá el cagamiento de tacones entonces pues ya me voy mis amores y ahorita les grabo en el camino o les grabo ya estando allá en la fiesta o no sé pero ahorita me voy ya me voy porque en serio me va a esperar y me va a matar si no llego a tiempo así que nos vemos ahorita este bueno ya voy para allá voy bien tarde y no manches ya casi son las 7 y media ay acabo de pasar el camión no puede ser ay ojalá no sea así voy bien tarde Rolando voy a estar bien mi nombre se llama Rolando voy a estar bien desesperado la verdad qué vergüenza avante pero es que no puede ser la verdad voy bien tarde no ahorita los voy ya este voy bien tarde perdón es que una señora me preguntó por eso tuve que cortar voy bien tarde pero es que diario se me hace tarde no sé por qué pero diario no hay día que no se me haga tarde y Dios y ya empezó a chispear se me va me va a me va a pongar el pelo no sé creo que viene el camión chicos déjenme fijo y ahorita les grabo ya ahorita ya de plano ya cuando les grabo ya vamos a estar allá a la fiesta si Dios quiere y no nos agarra la lluvia bueno pues después de todo sí llegué tarde se me hizo muy tarde como diario verdad y pues ahorita ya vamos hacia allá hacia el salón que no sé dónde está ni siquiera sé dónde estoy entonces hasta el sol no alcanza a llover porque ahí se ve creo que en el video no se ve que creo que en el video no se ve que esté lloviendo pero como que quiso empezar a llover y no no nos agarró la lluvia hasta ahorita espero que no nos agarre estamos en la avenida y por eso por eso se oye mucho ruido pero pues en lo que cabe hasta ahorita vamos bien ahorita que llegamos al salón ahí grabo a ver qué si no nos perdemos y si sí llegamos porque a lo que veo creo que sí me voy a cansar y no, no sé me voy a tener que cargar a mi novio ahora sí ya llegamos aquí al salón de fiestas y pues llegamos media hora antes de hecho entonces a la hora que salió estuvo bien hasta ahorita pues no hay casi nadie creo no bueno más o menos y pues sí estamos aquí solos ahorita este no sé qué decir no me queda y sí pues entonces vamos a esperar a que empiece ahorita bien la fiesta que empiece la fiesta y ahorita les grabo mis chicos quería contarles algo fíjense estábamos en otra mesa porque por ejemplo ven la luz pues la luz es muy diferente verdad porque ya me daba de cara y aquí pues me vó negra allá donde estábamos pues tenemos bien limpia la mesa bien bonita todo así ya tenía yo mis florecitas apartadas y todo y no pues aquí en donde nos cambiamos porque estamos aquí con la mesa de mi cuñado entonces hay un cochinero pero un cochinero que ahorita que llegamos mi novio hizo esto no no sé qué pero si hay un cochinero fíjense a ver vean todo el cochinero ok y esto no esto evita no eso no pero o sea hay un cochineral vean o sea ya está una piña disque no pero un cochinero total que hay aquí eso sí hay más botana que allá donde estábamos pero no no qué horror cállate bueno pues chicos ya son las ay qué vergüenza son las 11 y pues aún no empieza la fiesta de hecho se me hace súper raro no hay música no hay nada ya comimos ya comimos y todo eso de hecho ni me veo me veo negra como podrán darse cuenta ese que ven ahí cuando está sonriendo es mi novio este entonces pues vamos a esperar a ver qué vamos a esperar a ver qué jala y pues ahorita me muevo a la luz de hecho cada vez que me ven estoy más menos de la luz y cosas así entonces pues sí a ver ahorita qué pasa y pues el ruido que se escucha pues es de acá de los amigos de mi cuñado y cosas así pues entonces entonces ahorita les vuelvo a grabar y ojalá que ya sea cuando empiece la fiesta ok ok mis amores bueno pues entonces ahorita nos vemos bueno mis amores pues déjenme les cuento hagan de cuenta que ya no les pude a grabar porque pues es que no estuve sin formar hasta que después de que les grabé el caracito el último que vieron aparecía así como que empezaban a bailar más y eso y ya después puse la música pero la música no era muy acá era como que viejita no sé la verdad no estaba muy buena la música entonces nos quedamos ahí un rato más platicando y pues ya entonces decidimos unos novillos pues ya nos fuimos a su casa ya nos pusimos allá a platicar el hijo llegamos allá como a las 2 la fiesta yo creo que se acabaría pues más o menos por ahí de esa hora pero bueno nos fuimos antes mejor nos pusimos a platicar pero nos dormimos y ya pues ya no les grabé el día siguiente entonces hasta ahorita que llegamos acá pues les grabo mejor y pues por eso les estoy grabando explicando lo que pasó así que mi vlog fue un total desastre espero que para el siguiente vlog se me salga bien y pues bueno pues yo creo que fue todo ahorita ya voy a comer y eso entonces pues nos vemos en el siguiente video y pues recuerden que les cuento mucho y espero que el siguiente vlog les haga que me salga bien les gusta bien porque también ya se estaba descargando entonces no puedo hacer más entonces pues nos vemos en el siguiente video chau 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 chau